Si mi vida les contara los lugares donde andaba Solo así entenderían que no hay miedo ni temor Si quieren chocar, chocamos, aunque no ande acompañado Traigo en silla de la corta metida en el cinturón Un gallito en el Mercedes, que mis problemas resuelve La rameada es una nueve, mi bebé una veintidós Dicen que el que quiere puede, vamos a ver qué sucede Vengo de barrio caliente, tengo frío el corazón No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido y chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen al valiente porque traigo un equipón Hay por la frontera donde se trafica Pasa por la aduana, no se comunica De ahí mero es el morro entrecho, lo cíclica Le gusta el billete al niño de la tía Vieja que me prueba, quiere que repita Me vende gabbana, saque la plumita Yo fui su maestro y sin ir a la escuela Y soy su papá, el que les dio la tuta Palos del gabacho, aquí están los dioses No alucino es cierto, lo que vive el hombre Y miedo ni a la muerte Y jugando póker, me ven con el diablo Por la medianoche, no me quejo ni le lloro No nací en cuna de oro Por las calles de Tijuana Que el sueño comenzó No me quejo ni le lloro No nací en cuna de oro No le jueguen al valiente porque traigo un equipón Prince, tú ya se los dijiste Este es con Adrián Ahí te va, tío Sam Puro Golden Inc Puro cabenciado, loco Arriba, la tía You know